Próximo viernes, viernes de dolores, si llega el domingo, domingo de Ramos, inicia vaya la Semana Santa y con esta también la llegada de los artesanos. La celebración de la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y los comerciantes de artesanos de Palma ya se encuentran en el centro de Monterrey para vender los diferentes artículos religiosos del domingo de Ramos. La gran mayoría vienen del estado de Puebla. Esta palma que es del estado de Puebla y toda la artesanía que se elabora también allá en el municipio, allá por Tehuacán, Puebla, allá es donde se elabora toda esta artesanía. ¿Cuántas familias vienen? Aquí venimos 25 familias. La señora Basila Romero tiene más de 20 años tejiendo la palma y dando a forma a diversos ramos que venden esta temporada, para la cual en su comunidad se prepara desde hace seis meses, justamente para estas fechas. ¿Cuánto tiempo le lleva elaborar un ramo, por ejemplo? Pues para elaborar bien el ramo, como unos 15 minutos. ¿Está chica? Sí, por ramo. Todo bien acabadito. Hay que tener muy buena práctica para esto, ¿no? Pues sí, más que nada se necesita práctica para estar tejiendo la palma y... porque sí es muy laborioso estar haciéndolo. ¿Desde qué edad teje usted, oiga? Como a los 15 años empecé a tejer la palma. A estos artesanos y otros comerciantes usted los puede encontrar en la calle Juan Méndez, en la zona aledaña al Mesón Estrella, en el centro de Monterrey. Ah, bueno, pues miren, nosotros año con año traemos lo que es el ramo, la espiga, para que se vendizca el domingo de ramos. Ya tenemos varios años y pues invitamos a la gente más que nada a que venga a comprar, porque como nosotros nos llevamos un ingreso, como también traemos para que la gente igual tenga otro ingreso acá más. Los precios al mayoreo van desde los 80 pesos por la docena de ramos o espigas hasta los 150 pesos, dependiendo del tamaño y la imagen religiosa que lleven. Los comerciantes y artesanos aseguran que son los mismos precios del año anterior. José Luis García, Noticieros Televisa.